¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí al otro lado del televisor, como siempre fieles a este programa. Y gracias sobre todo por haber esperado durante este pequeño paréntesis que hemos hecho. Y gracias a todos también por el respaldo a un servidor, por esas situaciones personales que hemos atravesado durante este tiempo. Difíciles, pero han sido mucho más fáciles con el respaldo y el apoyo de todos ustedes y también de esta casa de 12TV. A quien agradezco que haya puesto otra vez y de manera ilusionante este programa en marcha. Además, más ilusionante que siempre porque fíjense, ahora después abriremos un poco el plano. Tenemos mesa nueva, tenemos algunos detalles nuevos para iniciar esta nueva temporada, esta nueva andadura del programa Alicante Actualidad. Seguiremos siendo, y este es el compromiso del equipo de este programa, seguiremos siendo críticos. Nosotros analizaremos la actualidad alicantina y todo lo que afecta a Alicante con lupa y lo haremos además de manera muy detallada y con distintas opiniones. En esta mesa en la que además, recuerdan que durante la pandemia hemos tenido solamente dos personas en las tertulias. Ahora ya ampliamos a cuatro porque tenemos una mesa mucho más grande. Pero hoy vamos a empezar con entrevista y también con un tema que está de absoluta actualidad. Hablaremos de economía, de empleo, de proyección de la provincia de Alicante y todo eso lo haremos a través de la Cámara de Comercio. Bienvenidos, comenzamos. La Cámara de Comercio de Alicante es una institución fundamental para el desarrollo de esta provincia. Lo ha sido siempre con los distintos sectores que se desarrollan en las distintas comarcas de la provincia. El calzado, el mármol, el textil, el turismo, la hostelería y otros muchos que hemos desarrollado en esta provincia tan variopinta. Y por eso hoy queremos hablar del futuro de la Cámara de Comercio con su presidente. Ya saben, aquellos que siguen la actualidad de la Cámara, que están en pleno proceso electoral. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con don Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio y candidato a renovar el cargo de presidencia. Gracias por venir, Juan. Encantado de estar con vosotros. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Juan, no sé si una campaña atípica, porque nunca antes había habido dos candidatos con esta intensidad. Bueno, eso es bueno. Indica que la Cámara está viva, indica que la Cámara es actual. Y indica que hay personas que se interesan por la continuidad de la Cámara. Siempre la competitividad es buena, siempre que sea bajo un prisma de lealtad y de mejora de la propia institución y de nuestro tejido productivo. Por lo tanto, yo creo que no es ningún inconveniente, sino todo lo contrario, es una ventaja. En los tiempos que estamos, Juan, y yo ahora quiero hablar también del proyecto de futuro y de las propuestas que va a hacer su equipo, pero a lo largo de la historia en la Cámara ha habido un quórum para llegar un poco a la presidencia. ¿No ha habido acuerdo con Carlos Baño? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido muchas candidaturas que se han presentado a las distintas vocalías en el pleno. Y, bueno, ante ese aluvión de vocalías, como he dicho, que se ha presentado, es mucho más complejo el establecer acuerdos, porque los acuerdos implica que se retiren parte de los que se han presentado previamente o de los que se quieren presentar. Entonces, en este caso, como he dicho, ha sido muy, muy complicado y, por lo tanto, no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo. Vamos a despejar la duda, Juan, porque usted lo ha dicho por activa y por pasiva, a aquellos que dicen que ya tiene usted una edad para volver a presentarse como presidente de la Cámara. Bien, yo creo que la edad no es ningún inconveniente. La edad lo que... Bueno, punto primero es que uno cuente con la salud que le acompañe, evidentemente. Si no tiene salud, pues otro gallo cantaría. Pero, vamos, en este caso yo me considero, bueno, pues con facultades plenas para acometer cuatro años de nuevo mandato. Yo creo que las relaciones, los conocimientos, la experiencia, el saber estar en un momento determinado en un entorno tan complejo como es el entorno económico, empresarial, tanto a nivel local como a nivel de la comunidad autónoma, como a nivel nacional. Pues yo creo que esto, yo creo que la experiencia, bueno, yo creo que es una ventaja, no es ningún inconveniente. Juan, ¿a quién representa este proyecto de Cámara de Comercio que quiere poner en marcha para los próximos cuatro años? ¿A qué tipo de empresarios y de qué forma? Bueno, los programas siempre tienen, vamos, una extensión que yo creo que abarcan todo el marco empresarial de la provincia de Alicante. No podemos, es una provincia muy rica, muy activa, es una provincia muy diseminada en el espacio, en el territorio y no se puede decir que se vaya dirigido a unos más que a otros. Yo creo que hoy día los retos que hay son, para todos, cada uno tiene un reto específico en su sector, pero yo creo que hoy día los retos que hay, pues hay que verlos de forma globalizada. No hay que verlos, el comercio tiene un problema, el turismo tiene otro problema, la industria tiene otro problema, la formación, la internacionalización. Yo creo que hay que verlo en su conjunto. Y, vamos, pienso que lo estamos haciendo bien, hay que adecuarse a las nuevas circunstancias, porque en un mundo tan cambiante como el que vivimos actualmente, bueno, pues digamos que cada mes puede suceder una nueva noticia que nos hace replantearnos toda nuestra actividad, sino toda nuestra actividad, parte de nuestra actividad. Pero, vamos, yo creo que en eso estamos y es un proceso que, como he dicho, la digitalización es importante, la internacionalización, la aplicación de nuevas tecnologías, la formación del personal interno, la formación de los jóvenes, adaptarlos a las necesidades de las empresas. Yo creo que es un firme defensor de la formación dual. En Alemania las cámaras la vienen desarrollando desde hace muchísimos años y es la única formación que, digamos, responde a las necesidades que tiene la empresa, las necesidades mucho más específicas. Juan, ya sabe que le voy a hacer algunas preguntas inspiradas también en lo que dice su otro candidato y esto estará acostumbrado a contestar las entrevistas que le está haciendo, pero en primer lugar quiero que me presente, aunque sea con unas pinceladas al equipo que le rodea y con el que pretende dirigir la Cámara durante los próximos cuatro años. ¿Qué perfil de personas ha buscado? Bueno, es un perfil variopinto, es un perfil compuesto por mujeres, compuesto por hombres. Yo creo que las edades hay que motivar y hay que incentivar que las mujeres, sobre todo en un planteamiento democrático como es el de la Cámara de Comercio, que son elegidos entre los que se presentan. Lo que hay que motivar es a los jóvenes y a las mujeres que se presenten y en el caso mío, yo creo que en el equipo cuento con empresarios de peso específico dentro de la provincia, cuento con comerciantes, cuento con mujeres, con jóvenes de todas las edades. Yo creo que ese es el futuro, no hay otro. Se ha hablado mucho durante estos días de la sede, de que dice usted que habría que hacer otra nueva sede y esto ha generado cierto debate. ¿Es uno de los objetivos? Yo creo que una nueva sede no es el objetivo fundamental, pero creo que es una necesidad. Es una necesidad porque la sede que tenemos actualmente nos responde a los servicios que la Cámara debe de prestar, sobre todo si queremos modernizarnos. Yo creo que el personal de la Cámara tiene que estar trabajando en un medio digno, no como esta hora, vamos con unos espacios muy ajustados entre un trabajador y otro. La imagen de la Cámara, no siendo fundamental, pero yo creo que es importante. Somos una institución que debe de responder a una imagen de lo que realmente somos, la cuarta o la quinta provincia de España. Y lo que no podemos es estar en una sede peor que la que hace 20, vamos. O sea, que en ese sentido yo creo que también. Luego, crear un espacio para formación. La formación, como he dicho, es un objetivo de la Cámara fundamental. Y tenemos que contar con espacios adecuados para dar formación en nuestras instalaciones. Luego también considero que tenemos que tener un lugar de encuentro de empresarios, como he dicho, en una provincia donde el área geográfica es tan extensa, pues cuando tienen que hacer sus dirigencias en Alicante, resolver las cuestiones que tengan, que tengan un espacio de encuentro. Y yo creo que esas tres funciones, fundamentalmente, los empleados tienen que trabajar en instalaciones dignas y modernas. La imagen de la Cámara es importante y el encuentro, un espacio de formación y de encuentro empresarial también. Juan, porque la Cámara de Comercio de Alicante ha perdido representatividad entre el tejido empresarial de la provincia. Recordemos que hay unos 140.000 empresarios censados en toda la provincia de Alicante y la institución cameral debe ser un referente para todos estos empresarios. Yo creo que la Cámara... ¿La sienten como suya, los empresarios? Sí, vamos a ver. Yo recuerdo cuando las cuotas a las cámaras eran obligatorias. Todo el mundo sabía lo que era la Cámara de Comercio porque le tocaba pagar. Cuando ha dejado de pagar hace 10 o 12 años, pues entonces, la verdad es que, digamos que ya no lo tiene tan presente como lo tenía antes. Voy a decir un poco por eso, ¿no? Porque ahora hay muy pocos que están pagando esa cuota. Es voluntaria. De todas formas, yo creo que la labor que realizamos con encuentros empresariales en las diferentes comarcas que se han realizado, los viveros que contamos, las delegaciones que contamos en ELSE y en DEMIA, yo creo que nuestra presencia, los convenios que tenemos con ayuntamientos, yo creo que nuestra presencia no es nada desechable. En cuanto a si el empresariado nos conoce, bueno, pues nos conoce en función de los servicios que prestemos. Nosotros, los exportadores, necesariamente deben conocernos. Los comerciantes, yo creo que nos conocen. Los empresarios que de alguna forma necesitan algún servicio de la Cámara, cuando lo precisan, la encuentran y además con un grado de satisfacción elevadísimo. Más del 90% de los empresarios que utilizan los servicios de la Cámara indican un grado de satisfacción enorme, lo cual es un porcentaje importante, no lo haremos tan mal. Y yo creo que todo es mejorable, evidentemente que es mejorable. Algo que le quería preguntar a colación de lo de la sede, que se me había escapado antes. Buscar una sede nueva, ¿implica vender la sede del Palas? Bueno, aquí hay dos cuestiones. El Ayuntamiento está abonando un arrendamiento a la Cámara por la utilización del Palas. La Alcaldía me ha manifestado reiteradamente que no va a ser sin edíe el pago de ese arrendamiento. Ahora mismo significa una fuente de ingresos muy importante para la Cámara eso, ¿no? Sí, qué duda cabe. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo cual quiere decir que la venta del Palas, vamos, yo desearía que fuera el Ayuntamiento, si se produce, quien la adquiriera. Yo creo que es un edificio singular para Alicante y que debe ser patrimonio de Alicante y que debe de continuar siendo de una institución pública como es el Ayuntamiento. Y, por otro lado, en el supuesto que no se realizara esto, vamos, la edificación de una nueva sede contando con un área en el puerto que sería en concesión a un plazo muy extenso, yo tampoco creo que fuera una dificultad enorme para subir una construcción de una nueva sede sin necesidad de vender el lote del Palas. Uno de los asuntos más polémicos que probablemente ha utilizado su contrincante en la candidatura de la Cámara de Comercio es que usted tiene una retribución, o sea, ha puesto una retribución económica, un sueldo, al frente de la Cámara de Comercio. Sí, sí, una retribución. Bueno, ciertamente, como todos sabemos, la Cámara de Comercio contaba con un gerente. El director gerente marchó, conocido por todos, marchó a la política, hoy día el presidente de la Diputación de Alicante, y bueno, y quedó ese puesto que no lo, vamos, no se supló por nadie, o sea, no se ocupó por nadie. Es verdad que la Cámara necesita una dedicación, aparte de la del secretario general, una dedicación mucho más intensa de lo que la gente a priori puede pensar, y sobre todo con la carencia de un director gerente, y yo, como le dedicaba muchas horas a la Cámara, entendí que tenía que tener una compensación económica, no es un sueldo, es una retribución que compensa las horas que le estoy dedicando a la Cámara. ¿Qué piensa de su oponente, Juan, de Carlos Baño? Bueno, yo creo que es una persona con mucha fuerza, con mucha vitalidad, yo creo que es conocedor de la Cámara a través de los años que lleva en el Pleno, como vicepresidente segundo también, y bueno, yo creo que merece todo mi respeto. Vamos, en una circunstancia como la actual, estamos enfrentados en cuanto a conseguir la presidencia de la Cámara, pero bajo ningún concepto creo que seamos enemigos, ni muchísimo menos. Se me consta, han trabajado juntos durante todo este tiempo, no cosas contrincantes para conseguir un objetivo. Efectivamente, es un espacio y luego... Y después ya veremos. Juan, ¿y cuáles son los proyectos que quiere poner en marcha si resultase elegido como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante? ¿Y por dónde empezaría? Bueno, yo creo que lo que hay es que modernizar lo que actualmente tenemos. Tenemos que adaptarnos tecnológicamente. Yo pienso que la digitalización es fundamental. Yo creo que las empresas o los comercios que no están digitalizados tienen una vida muy corta. Por lo tanto, hay que dedicarse a ellos. Otra cuestión importante es la formación. Los jóvenes es absolutamente necesario. Estamos viendo la carencia de manos de obra que hay en la mayoría de los sectores. En la construcción, en la industria, en el turismo, en la hostelería. Yo creo que la cuestión formativa tiene que ser algo que tenemos que emprender de forma inmediata. Y luego, bueno, pues hay otras cuestiones, como son la defensa de las infraestructuras, la cuestión de la internacionalización. Yo creo que el sistema global ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que buscar materias primas más próximas de las que tenemos actualmente y de dónde proceden actualmente. Y tenemos que buscar nuevos mercados para nuestras empresas y nuestros exportadores. Yo creo que básicamente esas serían las líneas. Bueno, pues luego en el tema del turismo, de aproximación a las empresas, a los territorios. Todo eso yo creo que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. O sea, que, bueno, se puede mejorar. Todo es mejorable en esta vida. Pero se han hecho todas las ideas que han aportado las diferentes comisiones y no se han hecho más porque no las han aportado. Pero vamos, o sea, quiere decir que estamos respondiendo en una época complicada de pandemia que hemos tenido, una parálisis de dos años que prácticamente nos ha impedido reunirnos, nos ha impedido viajar, la movilidad, las reuniones. Bueno, pues hay muchas cuestiones que se han quedado por hacer, pero que evidentemente están ahí en el punto de salida para iniciar. Ha tenido usted que gestionar la Cámara de Comercio en plena pandemia, dos años de pandemia, que no es fácil, con un montón de empresas que han pasado muchas dificultades y han tenido que buscar la manera de poderles ayudar. Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, candidato a renovar el cargo, muchas gracias por haber venido. Gracias por haber estado también todo este tiempo al frente de la Cámara de Comercio en una provincia emprendedora por propia naturaleza, donde los alicantinos tenemos siempre ese gusanillo de emprender un negocio y esperemos que siga así con el respaldo de la Cámara de Comercio y que sigan peleando también por esas infraestructuras que decía, que todavía es una deuda histórica con esta provincia. Sin ninguna duda que lo seguirá teniendo. Gracias, Juan, que vaya bien. Gracias a vosotros, un placer. Hasta el día uno votaciones telemáticas y el día cinco las elecciones presenciales. Correcto. Muchas gracias, no se vayan, volvemos enseguida con invitados en esta mesa, David Martínez, Diego Menor, Rosalía Mayor y Diego Ferrandiz. Van a hablar de este y de otros muchos temas que interesan a Alicante y estoy seguro que ustedes también. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias.